¿Qué significa para mí mi cabello en este momento de mi vida? Mi cabello es una muestra de expresión, de libertad, de autoconocimiento. Desde el momento que di el paso de empezar a utilizar mi cabello natural, he descubierto qué tipo de persona soy, me he conectado más con los que soy, que son mis raíces, he tenido más interés en conocer mi historia, mis antepasados. Así que mi cabello representa para mí una razón de orgullo actualmente, me siento empoderada. He tenido la posibilidad de conectar con muchas personas afros que antes no creo que se hubieran cruzado en mi camino. Así que actualmente mi cabello para mí es autoconocimiento, libertad y expresión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!